Hola, soy Carmen Montesioca y hoy les voy a hablar del segundo paso de nuestra fórmula El Empresario Libre, cómo ganar el juego del dinero. Muchos siempre nos preguntamos por qué siempre un grupo de personas y reducido manejan grandes cantidades de dinero y tienen mucho éxito y el resto no. ¿Cuál será el éxito de estas personas? ¿Qué es lo que ellos saben que no sabemos? ¿Cuál es la información que ellos tienen? Bueno, lo que les tengo que decir es que todos tenemos un patrón financiero de dinero arraigado en nuestro subconsciente y es este patrón el que determina nuestro éxito financiero. No importa cuánto sepa de ventas, de finanzas, de bienes raíces, de bolsa, de valores, si su patrón financiero del dinero no está programado para el éxito, usted nunca va a conseguir el éxito financiero. La gran noticia es que este patrón se puede cambiar y esto lo vamos a hacer en el Seminario del Empresario Libre. Otra de las cosas que tenemos que entender es que el dinero es un resultado. Así como un resultado es nuestra salud, el peso que tenemos, dónde estamos. Ese es el resultado. Usted es el resultado. De dónde usted está es lo que usted hizo antes. Entonces, también podemos empezar a partir de hoy a cambiar ese patrón y a tener un resultado positivo. Uno de los ejemplos que yo siempre doy es, si usted siembra un peras, cuando usted siembra peras, la raíz es de peras. Entonces, si usted sembró peras, no va a esperar cosechar mangos. Si usted quiere tener mangos, tiene que tener una raíz de mangos. Entonces, si vamos a cambiar el fruto, tenemos que cambiar la raíz. Otra de las cosas que vamos a ver en el Seminario es realmente a ganar el juego del dinero. Muchos empresarios juegan para no perder, no juegan para ganar. Entonces, vamos a empezar a aprender a jugar para ganar el juego del dinero. Tenemos que aprender a hacer la tarea para ganar el juego del dinero. No simplemente invertir para ver si no, voy a poner un poquito acá para ver si no pierdo mucho. Es entrar con todo, hacer la tarea y empezar a ganar el juego del dinero. Una pregunta que yo siempre les hago es, el dinero, a muchas personas, todos anhelamos tener dinero y hay muchos que dicen, no, a mí no me interesa el dinero. A las personas que dicen que no les interesa el dinero son las que más necesitadas de dinero están. Entonces, no es poner a un lado, ignorar, es enfrentar y aprender a administrarlo. Todos tenemos problemas de dinero en el mundo entero. Individuos, sociedades, iglesias, gobiernos, países, naciones enteras. Tenemos problemas de dinero, hay problemas de dinero. La gran diferencia es cómo manejar ese problema. Ahí está la diferencia. Uno tiene que ser más grande que el problema. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que siempre está en el mismo lugar? Es que son más chiquitos que el problema y el problema les aplasta. Entonces, hay que llenarse de información y ser más grande que ese problema. Todo esto es viniendo a seminarios, rodeándose de personas exitosas, rodeándose de las personas a las que uno quiere modelar. Yo quiero ser como tal persona, hay que seguirla, hay que modelarla, hay que aprender. Mientras más información tengamos, vamos a seguir cambiando ese patrón, ese patrón que está arraigado en nuestro subconsciente. Lo vamos a empezar a cambiar. El universo está abundante y nos quiere dar todo. Entonces, tenemos que estar listos para recibir todo lo que nos quiere dar el universo. Les voy a dar un ejemplo. Es como cuando ustedes llevan a un niño de cinco años a una heladería y le compran un cono con una bola de helado. El niño sale y ¡pum! se le cae la bola del helado porque no la puede manejar. Usted entra con el niño a comprarle otro helado y el niño ve ahí una pancarta y una foto con un helado de tres conos y dice ¡Ese quiero! ¿Usted le compraría el helado con tres conos de helado? No. Si con uno no pudo manejar, si con una bola, la bola se le cayó y no la pudo manejar, usted no le va a comprar tres bolas de helado. Y si le compra va a ser un desastre completo. Así funciona el universo con nosotros. Nosotros le pedimos más y más y más. Pero si no podemos manejar lo que ya tenemos, vamos a hacer un desastre completo. Si usted quiere tener más clientes y generar mayores ingresos y esto, y si usted no puede ni siquiera manejar sus empleados, manejar a sus pocos clientes que tiene, manejar su tiempo, manejar su agenda, el universo le va a decir ¡No más! Porque está haciendo un desastre, le está haciendo un favor. Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso. Y es con información. En el seminario le vamos a enseñar cómo vender, cómo administrar su tiempo, muchas cosas que le van a ayudar para que su cono de helado ya no sea un conito, sino sea un vaso gigante donde pueda recibir mucha más abundancia y pueda tener el éxito financiero que siempre ha anhelado. Les espero en el seminario del Empresario Libre, el 29, 30 y 31. Regístrese ya www.empresariolibre.com Nos vemos allá.